Un mediodía frío y nublado, fue el preámbulo sangriento del genocidio no esperado. Dolor y muerte por todos lados, por el cruel bombardeo cobarde y desalmado. La afusinadora es la sombra que traiciona el alma de mi nación. La afusinadora es la sombra que traiciona el alma de mi nación. ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Fusinadora. Un mediodía frío y nublado, fue el preámbulo sangriento del genocidio no esperado. El genocidio no esperado. Dolor y muerte por todos lados, por el cruel bombardeo desalmado. Cobarde y desalmado, último grama. Un 16 de septiembre del año 55, jamás nunca olvidado. Cuando las fuerzas de la patria, o más bien de la antipatria, fueron fuerzas de ocupación por su nefasto y fatídico rol. Salvajemente arremetieron, con transpondación inocente, sembrando pánico y muerte, pánico y muerte. Aviones de la marina y la fuerza aérea, enlutaron nuestros cielos porteños. Nuestros cielos porteños. La fusiladora es la sombra que traiciona el alma de mi nación. La fusiladora es la sombra que traiciona el alma de mi nación. Fusiladora, fusiladora, fusil, fusil. Contra el pueblo nunca más, nunca, 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 nunca más. Fusiladora, fusil, 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 adora.